Les voy a enseñar cómo ustedes pueden validar y hablar con un agente en Prosperidad Social a través de WhatsApp. El próximo video será a través del chat de Prosperidad Social. Vamos a ingresar a mi página web donde les voy a dejar las líneas de atención en categoría Renta Ciudadana. Aquí les aloje WhatsApp al número 318-806-7329 o al teléfono 601-379-4840. Ustedes pueden llamar o a la línea gratuita 018-095-1100 o al mensaje de texto. Vamos ahí a darle clic al WhatsApp. Como se dan cuenta he ingresado al WhatsApp de Prosperidad Social. Este es el único oficial con el que van a poder ustedes hablar con un agente si hacen estos pasos. Vamos a escribir aquí agente. Te va a responder automáticamente. Hola soy Mamba, tu asistente virtual y te va a dar una información ahí. Tú le vas a dar que sí. Vamos a seleccionar el tipo de documento. En este caso pues voy a colocar cédula de ciudadanía. Colocas e ingresas tu número de identificación. Te va a salir sobre qué programa deseas información. Le vas a dar Renta Ciudadana. Vas a agregar el número 1. Aquí está la clave para poder hablar con un agente. Le vas a dar. ¿Deseas volver a un menú anterior? Le das que no. Después dice consideras que tu inquietud fue resuelta. Le das que no. Aquí viene el paso importante. ¿Deseas comunicarte con un asesor? Esta es la manera en la que usted le va a dar que sí desea comunicarse con un agente o asesor para que te verifique en sistema. Claro, debes por favor tener muchísima paciencia porque hay muchísimos hogares consultando en este momento y puede que aparezca que está en espera o que te invitan en otros canales o a llamar. Pero lo importante es que tú sepas que esta es la manera en la que tú puedas comunicarte con un agente. Ya saben, pueden hacerlo en el transcurso de la semana, hay jornada extendida hasta tarde de la noche, pero de igual la idea es que usted aprenda que así es que se habla con un agente en Prosperidad Social. Coméntame cuánto tiempo tuviste que esperar para poder hablar con un asesor o un agente. Recuerda también que puedes ir directamente a las oficinas de Prosperidad Social o llamar a las líneas gratuitas que están ahí hasta las 10 de la noche. Espero que te haya servido este tutorial y no olvides siempre compartir esta información.